Ahora, voy a dar una breve plática sobre la Pascua cristiana. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Por qué aquí? Bueno, vamos a entender esto. Y quiero que lo anoten. Miren, la Pascua, porque no es Pesach, ¿verdad? O sea, es la Semana Santa, famosa. La Pascua cristiana, no se sientan ofendidos si son católicos o cristianos. Por favor, pongan atención inclusive a esto, es una información muy importante para ti. Ya lo ministré en los temas del calendario hebreo, todo eso, la restauración, etc. Pero eso es importantísimo, aclararlo otra vez. Muy importante. La Pascua cristiana se celebra en domingo siempre. O como aquel entonces, siempre en domingo. Mejor domingo siempre, ¿verdad? Y es que había un programa aquí en México que se llamaba Siempre en domingo. Para ustedes que nos ven de otros países, amados ahí. Entonces, la Pascua cristiana siempre se celebra en domingo. Y debe ser para ellos, por favor, anoten esto para que me ayuden a ministrar. Y debe ser para ellos el domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y debe ser para ellos el domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Vayan anotando para que aprendan y me ayuden a ministrar. Ahora, en este 2018, el equinoccio de primavera fue el 20 de marzo. Fue un martes. Martes, 20 de marzo, equinoccio de primavera. Ahora, la luna llena fue el 31 de marzo. Y entonces, el domingo primero de abril fue el domingo de resurrección, entre comillas. ¿Se dan cuenta? Ellos hacen así sus cálculos. Pero todo esto es satánico. Tiene que ver con Tamuz. Ahora, en el año 2019, Gregoriano, el 20 de marzo igual, será el equinoccio de primavera. La luna llena, no la luna nueva, no, la luna llena será el 20 de abril, que va a caer sábado. Por lo tanto, el domingo 21 de abril será el domingo de Ramos y Pascua para ellos va a ser el 28 de abril. No sé si me di a entender claro con las fechas. Entonces, a ver, ¿qué hace la Iglesia Católica Romana? Y esto para mí es muy importante también porque hay muchos cristianos que están buscando ya el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la única verdad, que es la Torá de Yashua, quien es Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. La Pascua cristiana, tú ya lo notaste, se celebra en domingo, siempre. Y debe ser para ellos el domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Ahora, es un problema muy grave, pongan atención. Está la Católica Romana y todas sus hijas, por ejemplo, anglicana, presbiteriana, pentecostal, evangélica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todos los cristianos, aunque se digan no católicos, siguen guardando la misma fecha que Roma dice. Y voy a decir algo, están bajo maldición, por favor, tengan en cuenta esto, Yahweh les está avisando a tiempo. Apocalipsis 18, verso 4, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que no puedes comica la misma à la Province, y en el neurons